Buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarme. Yo soy Ana María Lucas, dueña del restaurante El Galerón de Canet, donde, por suerte, disfrutamos de una de las mejores playas que hay en toda la comunidad valenciana y que durante dos años consecutivos se ha llevado la bandera azul, y premio a la mejor playa de España. En segundo lugar, desear que todos los oyentes estén bien de salud. Como verán, estoy preparada para todo tipo de sanitario. No puedo faltar darle las gracias a mi amigo Pérez Valenciano por hacernos que el confinamiento sea un poco más divertido y ameno. Y ahora les voy a presentar los ingredientes de la verdadera paella valenciana, que son el conejo, el pollo como única carne. Y en verdura tenemos la alcachofita, que ya la tenemos aquí preparada con el limón para que no salga negra, la judía verde o bachoqueta, que le decimos aquí, el garrofón, la sal, por supuesto, el tomate en conserva de la abuela, que a mí me gusta más triturarlo para que no salgan trozos de tomate, pimentón de la vera y azafrán. Entonces, vamos a comenzar ya. Ya tengo el fuego más o menos preparado. Vamos a freír bien la carne, porque esa es una de las bases fundamentales de que la paella nos salga buena. Bueno, voy a nivelar un poquito el fuego. Creo que así ya está. Vale, empezaremos poniendo el pollo y el conejo para que se fría bien frito. Normalmente, la paella valenciana está computada como dos trozos de pollo y uno de conejo por persona. Yo normalmente soy un poquito más generosa y he hecho, pues, no sé, depende de cómo vaya a estar la peca. Aquí tenemos la carne ya. Y ahora una cosa vamos a hacer que les va a asustar un poco seguramente por la cantidad de sal que le van a aderechar. Pero es necesario esta cantidad de sal y esta cantidad de aceite. Porque a la hora de la cocción, el arroz, como he seleccionado para este arroz, la variedad bomba, rescata un poco de sal de la paella. Entonces vamos a empezar. Riendo bien la carne. Ya tenemos la carne bien frijita. El siguiente paso va a ser usarle unas alcachofas que tenemos aquí preparadas, como se ha dicho antes. Las cerrimos. Aún no le vamos a retirar nada de aceite para que la alcachofa se pueda bebir bien. Le vamos a ir a abrir el pez y tal. Para hacer un poco más que menos, os voy a contar un poco la tradición de la paella de donde viene. Y esto parte de la valencia rural de los siglos entre el XV y el XVI. Donde los campesinos, cuando acababan de trabajar, bueno, pues en un caldero de hierro, porque entonces se cocinaba en calderos de hierro, hacía el arroz con cualquier carne o con cualquier verdura o con cualquier producto que se les hubiera sobrado. Entonces, pues, ahí más o menos es donde viene lo que se ha ido perfeccionando. En algunas ciudades se ha hecho más... En algunas ciudades se hace de diferentes maneras, se les añade otro tipo de ingrediente, ahora se debe retirar un poquito de aceite, para proceder a echar la bachoqueta y el barrojón. Y es que ir a hallar el tomatito para que fría bien. Después, el pimentón de la veda, el azafrán, azafrán y dejaremos servir. Es una comida típica, muy típica de Valencia, donde cualquier ingrediente que le pongan, aparte de los que yo os he mostrado, pues, no sería paella valenciana. Sería paella, pero no la típica valenciana. Ahora le vamos a añadir la bachoqueta y el barrojón. Así, como veis. Se lo mueve bien, lo vamos a dejar que sofría bien. Para que cojas tu saborcito también y para que la cocción, pues, sea también un poquito más rápida. vamos a añadir un trocito para ver cómo vamos. Para que ahora, en la cocción del calor, tenga un poco más de fuerza la paella. Yo creo que ya está. Con lo cual, voy a añadir el tomate. Como, como estáis viendo, yo no tengo una medida. Lo hago a ojo. Pero, bueno, os he dicho cuál era la cantidad de la carne, aproximadamente. Y ahora, pues, para la medida del caldo y el arroz, es una medida de arroz por dos de caldo. Pero vais a ver en este vídeo, pues, que yo no funciono muy bien con esa medida. Funciona mejor con el ojo. Ahora vamos a dejar que sofría bien el tomatito. Para que la paella tenga su gusto para que no quede ácida ni se sepa, ni se note exageradamente el sabor del tomate. Aquí lo tenemos. Ya está haciendo bastante bien. Se me ha cocido el tronquito. Ahí estamos. Perfecto. Ahora vamos a echar el pimentón de la Vega. No hay que tener miedo. Yo soy bastante generosa echar mi pimentón. porque el pimentón de la Vega es algo también típico de nuestra España y que aparte de proporcionarle un sabor especial, pues, también le da algo de color. Como veis, de momento yo no la he vuelto a rectificar de sal. Eso se da al final, cuando me toque probar el caldo. Como esta paella va a ser para la familia, pues, entonces, no podré probarlo. Ahora voy a ponerle el azafrán. Azafrán molido, auténtico. Ya estamos con el agua casi casi perfecta. Ya me he quitado la mascarilla porque, bueno, como os he dicho que es para la familia. Y aquí estoy. Esta soy yo. ¿Eh? Muy buenas tardes a todos. Y vamos a proceder a echar el arroz. Mi medida es esta. Ya os digo que es a ojo. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y siempre he cañado un poquito de chorreón. Entonces, vamos a ver, como veréis, me he guardado aquí un poquito de caldo, pues, por si acaso, mi ojo no me funciona y me parece que no me funciona. Ahora ya vamos a dejar que cueza unos cinco minutitos al fuego que tenemos y en cuanto empiece a hervir fuerte pues empezaré a retirar leña para que nos salga el socarrat perfecto que al final veremos porque os enseñaré un plato. creo que le voy a añadir porque mi ojo me dice que le falta un poquito de arroz entonces se lo voy a añadir así mi ojo y mi mano porque en el modo en el que muevo el arroz pues es que si está veréis al final de cuando termina la paella pues que no va a tener el el color de las paellas normales que vemos en casi el 90% de los restaurantes y eso es debido a que hemos usado productos totalmente naturales como la zafrán entonces no le va a dar un tono amarillo como esas paellas que salen recuerdo de Edenia le va a dar un tono pues de colorante natural que es el azafrán que tenemos mi querido maestro Galvis me enseñó un secreto que no os lo voy a contar todo pero os voy a decir algo la la paella se puede mover todas las veces que queramos se puede mover porque así vamos a conseguir el socarrat que queremos entonces vamos a ver los minutitos que cuesta también tengo que deciros que esta es mi segunda paella hecha a leña vale vamos a ver la primera quedó muy buena no sé si fue la suerte del principiante y esta espero que por lo menos pues me quede igual de buena pues eso aquí vamos a ver yo creo que de arroz de arroz y de caldo de momento está perfecto me faltará un poquito más de fuego por aquí voy a meter aquí un poquito más de fuego para ver si me cuece bien este lado y por supuesto le voy a dar un poco más por aquí también así vamos a ver esto parece que va teniendo buena pinta veremos el resultado final vamos a empezar a retirarle ya todo vale al arroz porque ahora ya nos va a valer solamente con el calor que despiden las brasas entonces pues aquí lo vamos a tener y ahora es todo hasta que se haga vamos a ver si tengo que añadirle un poquito de caldo es posible es posible que sí o es posible que no vamos a confiar en que no vamos a confiar en que no hay que añadirle a ver como tenemos sí así bueno señores y señoras aquí está la paella y ahora veremos la vamos a dejar reposar dos minutitos y veremos si hemos cumplido el objetivo que queríamos que era que el socarrat nos quedara de color caramelo vamos a ver si se ha cumplido nuestro objetivo que era que el el socarrat estuviera color caramelo os la voy a mostrar para que la veáis y ahora vamos a hacer la prueba del algodón vamos a ver primero echaremos unas cuantas cortaditas vamos a ver nuestro socarrat si se puede acercar el de la cámara color caramelo objetivo conseguido también parece que el arroz está bastante en su punto y este sería la paella pues acabada aquí tiene permítame y le vamos a recordar los ingredientes aquí está nuestro plato de paella auténticamente valenciana y los ingredientes volvemos a recordar aceite de oliva virgen extra pollo conejo bachuqueta o lo que es lo mismo judía verde alcachofa garrofón arroz de la variedad que ustedes quieran puede ser redondo puede ser bomba como el que he cogido yo podría ser carnaroli podría ser senia eso es otra 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 historia pimentón de la vela azafrán tomate de de la de la cosecha de la abuela que lo hace bueno que ahora no me sale la palabra que lo pelan y lo cuecen y hacen todo eso y el toque final el romero así es que esperando que les haya gustado aquí tienen la paella valenciana hecha a leña muchas gracias hasta luego